Lo que veremos ahora es un ejemplo, no de algo a valorar ni digno de imitar, es ejemplo de desesperación, de vecinos como usted o yo. Viernes 16, Junio, Minimarket, un auto, delincuentes. Fui a comprar un bebestible, me subí a mi vehículo y en eso en el trayecto en que voy a poner seguro. Me encañó una persona en una pistola acá en el cuello, donde hasta el día sábado en la tarde tenía marcado. En cosa de segundos, como siempre pasa en estos atracos, el auto con los cuatro delincuentes dentro se fue. Robado a la fuga, y aquí es donde aparece la desesperación, vecinos con lo que tenían. Letreros de publicidad, tachos de basura de todo, cansados de la injusticia de que cualquiera llegue y se lleve lo que tanto costó tener. Llueven faldeos de nos, un sector de condominios en San Bernardo. Aquí fue el robo que acabamos de revisar. Los vecinos dicen que no es lo único, que acá pasa más que lo ocurrido la noche de ese jueves. Tenemos por lo menos alrededor de 15 robos en por lo menos tres semanas. Ya sea asalto transeúnte, esperando la micro o por tonazo. Evidencia de lo que dice Nicole, en la tarde, con luz de día, frente a uno de los condominios, el que corre el delincuente, el que lo sigue la víctima. Ni imaginarse lo que podría pasar sin luz. Ahí se encuentra el paradero, que se ve que no tiene ningún tipo de luz, y por acá colinda el potrero. Totalmente oscuro. Para la gente es peligroso en la mañana y en la noche tomar micro. No hay luz. Nicole trabaja en el emprendimiento de sus sueños, en la casa de sus sueños. La promesa era esa, un anhelo cumplir. Yo vivía en Pirineos con Balmaceda. Un lugar muy complicado, ¿cierto? En cuanto a la seguridad. Sí, muy conflictivo, muy difícil de vivir ahí. ¿Te viniste acá por eso? Sí, me costó años de esfuerzo poder conseguir esto acá, vivir tranquila. Pero eso ha cambiado. Para comprar los materiales con lo que hace papelería, tiene que pasar por este lugar. Y eso le ha llevado a tomar determinaciones. Mira, por el tema de la seguridad, yo salgo con el cortacartón a buscar a mi hija al colegio. ¿Con un cortacartón? Sí. ¿Por qué tanto? Porque me siento segura con él. Siento que Carabineros no va a llegar nunca. Seguridad ciudadana tampoco en el momento. Y los delincuentes están dispuestos a cualquier cosa. Y al costado de acá se encuentra el potrero, que se puede prestar para cualquier otro tipo de delito. Se metieron a mi auto, registraron mi auto y sellaron lo que tenían, digamos, a mano. Miguel está seguro de quién fue. Es un, entre comillas, vecino de esos que nadie quiere tener. Hemos detectado que el personaje que entró, digamos, se aloja en este cerro. El Cerro Negro, al abrir sus ventanas. Cerro Negro, un sitio eriazo. Sin vigilancia, sin protección. Las personas que asaltan, todas arrancan para acá. De hecho, aquí a mí me han llegado documentos de gente de aquí en el cerro que me da la impresión que se la han asaltado y han venido a tirar los documentos acá. Un paño que está cerca de donde se evalúa se construiría el nuevo Juan Pinto Durán, el eventual hogar de la selección chilena. Su instalación ahora está en veremos. En lo que sí hay certezas es, en lo que dice hará carabineros y la municipalidad en faldeos de nos. Y hemos coordinado reuniones junto a la Junta de Vecinos para abordar temas de seguridad y poder brindar aún más apoyo en ese sector. Y específicamente en el caso de faldeos de nos, hemos dispuesto un vehículo permanente para poder acompañar a la comunidad y además hemos articulado con carabineros mayor presencia. Más allá de la presencia policial y municipal, acá el problema, dicen los vecinos, tiene que ver con un sitio eriazo. Preguntamos a quién administra el terreno. Estamos trabajando lo más rápidamente posible para que en ese lugar haya una administración, haya un buen manejo, haya un buen uso, un buen proyecto del inmueble que le dé tranquilidad a los vecinos. Ojalá sea rápido. Los vecinos de faldeos de nos no quieren que la delincuencia siga ganando terreno.